Muchas gracias Tamara por esa presentación tan generosa y diversa, un gustazo estar acá y ahora te veo y bueno, tenía muchas ganas de venir a Madrid y de pasar un tiempito acá aunque fuera corto, empezar por agradecer a la MED, a Julia Morandeira y a Víctor Machuca por la invitación, estuve dos días en el pisito de la MED compartiendo con un grupo fantástico temas relacionados a arte contemporáneo indígena, prácticas sonoras no occidentales, temas relacionados con la traducción, lo que llamamos silencio vibracional, cosmopolitismos indígenas y ahora yo les decía a todos los que estuvieron en el taller que no sé si se van a aburrir porque voy a repetir algunas cosas y otras no y para mí es un ejercicio interesante porque de alguna manera hacer este tipo de saltos entre presentaciones tal vez que tienen que ver un poco más con prácticas no visuales y en este caso así como hoy mezclar prácticas auráticas, visuales y sonoras, es un ejercicio que a mí también me permite como revitalizar y reconfigurar algunas ideas que he estado trabajando en los últimos años. Algunas cosas que voy a mostrar tienen que ver con artistas con los que he trabajado por muchos años, algunas otras tienen que ver con proyectos que hago curatoriales de manera independiente y otras con el trabajo que hago de manera más institucional, en este momento como curador adjunto en Tate de arte indígena y de primeras naciones, entonces todas estas ideas son un poquito una alquimia digamos de ese trabajo entre lo institucional y la práctica independiente que personalmente considero que no hay que dejarla nunca, aunque uno trabaje de manera institucional y viceversa, también creo que la práctica institucional te ayuda en algún momento a tener pero también a desmontar algunas infraestructuras que hacen circular un poco como relaciones de poder en el mundo del arte que perpetúan relaciones coloniales, patriarcales, etcétera. Entonces, por ahí va a ir la presentación y ¿qué será? Tenemos unos 45 minutos. Ya, ok. Perdón por los 7 minutos tarde, no tengo ninguna excusa válida, fue totalmente mi culpa. Y bueno, también agradecerle a Sam que es mi colega y amigo, editor de InfraSónica, Managing Editor y que también nos acompañó en el taller, así que bueno, por ahí voy a ir. Y la otra cosa es que vamos a transitar entre imágenes, ideas, un poco de teoría y ejemplos que se asocian más a la cultura en un sentido amplio, o a sensibilidades estéticas que no necesariamente se vinculan con arte contemporáneo, pero también no necesariamente con visualidad. Y cuando pensamos lo indígena, hay ahí como algo importante que sucede en el campo de la indigeneidad que no tiene que ver con repertorios visuales necesariamente. Entonces, por ahí también es que va el trabajo con lo sonoro, desde un interés de lo sonoro como método, como método de investigación para entender lo indígena, para acercarnos a lo indígena. Bueno, se titula El canto viejo de la sangre, que está inspirado en un poema de Humberto Acabal, un poeta quiché increíble, que desarrolló una práctica un poco como vinculada al sonido, a la rítmica de la poética y a los idiomas indígenas. Entonces, tomé inspiración por ahí del poema para algunas cosas. Bueno, indigeneidad, vamos a tener dos capítulos, el primero es indigeneidad y el segundo silencio y traducción. Cuando hablo de indigeneidad, pienso un poco como dice, como plantea Denise Ferreira da Silva, hay una, para ella, hay, como ella lo llama, blackness without black people, que podría traducirse como una especie de negrura sin gente negra. Yo planteo un poco lo mismo, puede haber indigeneidad sin sujeto indígena, sobre todo porque la idea misma de sujeto indígena se encuentra anclada en una lógica colonial de producción de significados, entonces es muy difícil disociar la idea de sujeto indígena de la colonialidad, y por ahí es como la primera paradoja con la que se enfrenta el mundo del arte y las instituciones, que al hablar de arte contemporáneo indígena estamos sí o sí remitiendo a prácticas coloniales, a lógicas coloniales, entonces estamos actuando por dentro de la lógica, digamos, de la semántica colonial, cuando enunciamos la idea del sujeto indígena como una entidad estable, como una ontología estable, entonces prefiero hablar de indigeneidad en lugar de hablar de sujetos indígenas, en este caso. Y quiero empezar con una imagen, esto es Ixcatueapan en México, estos son los restos de Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, y digo esto porque lo que quiero hacer ahora para mostrarles y organizar un poco esto, es que según el trabajo que he estado haciendo, la forma de entender la indigeneidad necesitamos temporalizar, que no necesariamente implica historizar, sino temporalizar lo indígena para pensar cómo es que lo indígena se relaciona con el presente, con una idea de lo contemporáneo, cómo es posible un fenómeno como el arte contemporáneo indígena, de dónde viene, cómo podemos enunciarlo, desde dónde. Y entonces planteo tres temporalizaciones, la primera es la ancestralidad, y la ancestralidad es interesantísima porque desde la ancestralidad representa un problema para el pensamiento occidental, lo ancestral pensado como el tiempo antes de la historia, o la palabra antes del lenguaje, es un lugar, digamos una forma de temporalización que es imposible para el pensamiento occidental, porque el pensamiento occidental se desarrolla, sobre todo a partir de la relación sujeto-objeto, para que haya mundo posible necesitamos significarlo a través de un proceso de subjetivación, lo ancestral como tal, está planteado desde la especulación y desde prácticas rituales, porque no puede haber un proceso racional que explique lo ancestral como tal. Sin embargo, los mundos indígenas se han vinculado desde siempre con lo ancestral, y lo ancestral es una práctica que se vincula con la práctica diaria, cultural, no es una forma, digamos, como de… no es una especie de nueva metafísica, lo ancestral tiene que ver con la cultura y con la vida diaria de las comunidades indígenas, y con todos nosotros que hemos crecido y vivido en territorios indígenas. Entonces, la idea de Ixcatuayapan y de Cuauhtémoc es interesantísima, porque es la idea de lo ancestral llevada a la materialidad de los huesos, y esa materialidad de los huesos que vemos acá irrumpe los discursos, la circulación de discursos y de significados sobre el nacionalismo mexicano en la primera mitad del siglo XX, cuando se descubren estos huesos. Entonces, toda la historia de Cuauhtémoc gira en torno a… bueno, un tlatoani era un soberano mexicano que acuerpaba el poder político, pero también era una especie de mensajero, de puente entre lo espiritual y el mundo, digamos, de los vivos. Entonces, cuando Cuauhtémoc es asesinado, sus restos los desaparecen. La práctica de la colonia era borrar rastros de memoria y desarticular un poco la organización social de los pueblos indígenas. Entonces, luego, a principios del siglo XX, un maestro de Xicatuéapán se acerca al sacerdote de la iglesia local y le dice, bueno, yo sé dónde están los huesos de Cuauhtémoc, hay todo un debate ahí con que tenía que verificarse científicamente si eran o no eran los huesos de Cuauhtémoc. Llega una comisión para investigar, con la antropóloga Elena Guzmán, para investigar si eran los huesos reales o no, pruebas de carbono, entrevistas a la comunidad y tal. Y toda la historia es que la comunidad preservó por siglos, por más de cuatro siglos, los huesos de Cuauhtémoc y preservó el secreto de donde estaban escondidos. Entonces, don Salvador, que es el señor que se acerca y habla con el padre, era un poco como el transmisor de esta memoria, que se había cuidado de manera muy celosa, que la comunidad había cuidado de manera muy celosa. Lo interesante de esto es que, como ustedes saben, el nacionalismo mexicano se construía a partir de la necesidad de una especie de mestizaje indigenista. Entonces, los huesos de Cuauhtémoc reviven un movimiento milenarista indígena en México que fracturaba los repertorios de los discursos del nacionalismo mexicano y de la construcción del Estado-Nación, de la consolidación del Estado-Nación. Y es interesante de nuevo, porque se hace desde la presencia de los huesos, como materia que vibra, sin desarrollar un discurso en sí misma. Hubo toda una cuestión con el gobierno mexicano, se envió una comisión oficial que refutó los resultados de esta comisión, diciendo que no, que posiblemente no eran los huesos originales. Sin embargo, hasta hoy, la gente continúa peregrinando a Ixcató y Apán para venerar los huesos de Cuauhtémoc. Luego, el segundo momento de temporalización que propongo, ¿verdad? Pueden haber otros, es la idea de lo colonial como la segunda temporalización que da nacimiento al sujeto indígena. Estas son unas láminas de Melchor Mercado, del siglo XIX, que son analizadas por Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, activista boliviana. El tema con Silvia es que ella utiliza estas imágenes como metodología de investigación para pensar lo indígena, lo aymara y lo quechua, desde la visualidad, porque no son tradiciones que se construían como tal desde la escritura, son tradiciones orales y tradiciones visuales. Lo interesante de las láminas de Melchor es que retrata un poco, representa a la sociedad colonial con muchísimo detalle. Entonces, hay toda una cuestión como de un estudio muy cuidadoso de la ropa que usan las personas, quienes llevan una llave, quienes no llevan una llave, los planos, quienes están al fondo, quienes están enfrente. Entonces, hay una representación de la sociedad de clases y de castas colonial en Latinoamérica, el color de piel, la construcción de los sujetos criollos, mestizos, indígenas, y en este caso, las cholas bolivianas también, que es un fenómeno, digamos, de constitución urbana de lo indígena, como emergencias urbanas, finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, también esto es Melchor Mercado. Hay algunas cosas que tal vez no… Guzmán Bocler, lo voy a mencionar porque creo que para los que estén interesados en pensar un poquito más esto, hay tal vez algunos nombres que voy a dejar por ahí y así ustedes, si les interesa, pueden buscar un poco más. Guzmán Bocler fue un antropólogo guatemalteco que desarrolló como una arquitectura para pensar lo indígena que no respondía al discurso marxista, digamos, de lectura de la sociedad, en este caso, moderna, en los 50, 60 y 70 en Guatemala, pero que también estaba un poco peleado con la izquierda, entonces, él trabajó en medio del conflicto armado interno en Guatemala, que fue uno de los conflictos, además, más largos y violentos de Latinoamérica y el estudio de Guzmán Bocler como tal es el que propone la construcción del sujeto maya para entender lo indígena, entonces, ahí hay también una cuestión interesante entre lo indígena como una categoría totalizante y las formas específicas de etnización, en este caso, lo maya para Guatemala y para el resto de Latinoamérica toda una forma, digamos, de taxonomía de lo racial, para mal y para bien, porque a partir de eso se articulan movimientos sociales, pero también estereotipos y prácticas museísticas, políticas, etcétera, que también como normalizan y disciplinan como esa alteridad indígena, y Guzmán Bocler plantea el concepto de fetiche colonial, entonces, para Guzmán Bocler la idea de lo indígena y de lo ladino slash mestizo, ladino en Guatemala es la construcción ideológica del mestizo, son fetiches coloniales, entonces la pregunta es cómo actuamos de manera crítica, cómo articulamos pensamiento crítico desde un fetiche, un fetiche colonial. Y quería mostrar estas, para cerrar esta parte de temporalización de lo colonial, que son las conocidas, famosas pinturas de castas, que resultan interesantes también porque retratan esta especie de romantización de los procesos de mestizaje, pero además te muestran cómo es que al final el mestizaje no es un fenómeno ideológico homogéneo en Latinoamérica, el mestizaje implicó también la supresión de narrativas raciales subalternas, por ejemplo, la diáspora, por ejemplo, no la única, la diáspora china en Centroamérica quedó totalmente invisibilizada por las narrativas del Estado-Nación y el mestizaje español-indígena, por ejemplo, entonces el mestizaje brasileño y la diáspora africana o el mestizaje mexicano-indígena. Y la tercera temporalización, antes de pasar a… ahorita lo que estoy intentando es hacer una especie como de radiografía, de cómo pienso lo indígena y su relación con el arte, y la segunda parte vamos a pensar algunos conceptos que ayudan articular rutas de escape de esta circulación o economía, digamos, de la economía de los significados exotizantes de lo indígena, que es algo que podemos platicar también al final. La tercera es… yo la vinculo con la caída del Muro de Berlín, hay, bueno, la historia del arte hace muchas temporalizaciones en relación a en qué momento empieza, dónde empieza el arte contemporáneo, cuándo empieza, cuándo termina el Nuevo Moderno, como tal. A mí me parece que esta funciona para los propósitos de lo que estamos hablando, también es algo que desarrolla Groist con otros propósitos, pero para entender cómo está este enclave entre el arte Eastern, el arte europeo occidental y del Este, de Europa del Este, gracias. Entonces, pero a mí me sirve sobre todo porque la caída del Muro de Berlín, en términos geopolíticos, representa el tránsito entre un mundo, entre el mundo bipolar de la Guerra Fría y el mundo multipolar del neoliberalismo, ¿no? Entonces, cuando en Latinoamérica en los ochentas tenés las llamadas, el proceso de las políticas de ajuste estructural, ¿no? Que toda la historia del neoliberalismo, abrir mercados, reprimir sindicatos, recortes sociales, esto, paralelo a este proceso, digamos, de fractura de la colectividad y de las formas incluso de comunalidad, ¿verdad? De muchas sociedades indígenas en Latinoamérica que a partir del ingreso de las corporaciones extractivistas y tal, empiezan a migrar a la ciudad, etcétera. Paralelo a esto, paradójicamente, el discurso político afianza una especie como de nueva apertura hacia lo indígena y hacia la diversidad, ¿no? Entonces, los discursos de la diversidad, los discursos de la identidad son paralelos a los procesos de despojo de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, no solo en Latinoamérica, que tiene que ver pues con esta trampa un poco, ¿no? Del multiculturalismo neoliberal. Y por otro lado, a nivel un poco más abstracto, este proceso de, digamos, de una especie de nueva abstracción del sujeto universal como diverso, esconde una forma inconfesa de racismo, de un racismo revitalizado, ¿no? Que está marcada en este caso por la caída del Muro de Berlín y como segundo momento, para mí está también marcada por el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en el 94 y el manifiesto, el primer manifiesto de la Selva de la Candona. El zapatismo es interesante, sucede cinco años después, ¿no? de la caída del Muro de Berlín, porque el zapatismo hace que rearticula una idea de lo indígena que sitúa la poética y la fuerza de la palabra como estrategia política, ¿no? y a partir de eso articula un movimiento que responde a los discursos indigenistas de la segunda mitad, anteriores, de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el ZLN abre un nuevo momento en la organización social indígena a nivel global, pero se articula también de una manera planetaria, hay toda una serie de contactos, de nuevas relaciones que se inauguran con el zapatismo, ¿no? Y para mí uno de los ejemplos más interesantes de esa relación, esa especie de conciencia planetaria del zapatismo tiene que ver con, por ejemplo, con una conversación que Marcos, que el subcomandante Marcos tiene a través de un intercambio epistolar con John Berger a finales de los noventas, entonces Marcos en algún momento dice, bueno, voy a escribir esta carta a Berger y Berger la lee, ¿verdad? era una carta abierta y Berger le responde, entonces tienen este intercambio bellísimo, ¿no? entre un teórico británico retirado en la campiña francesa y un líder revolucionario indígena en Chiapas y a partir de eso que también se puede encontrar en internet por si quieren leerlas, articulan una conversación que es muy interesante, ¿no? porque Marcos básicamente se pregunta cuál es el poder de la imagen, de la misma imagen, por ejemplo, de una pintura de Van Gogh en un contexto como el Chiapas indígena y el contexto que sea europeo, ¿no? ¿cómo es que un niño indígena lee una pintura de Van Gogh a partir de su realidad inmediata, ¿no? y entonces por ahí te encuentras con un montón de nuevas preguntas, ¿no? ¿La muestro o no? Bueno, estas son unas cosas que yo hago pero a algunas personas les gustan, a otras no, eso son como, a mí me sirven porque me ayudan a articular un poco una sensación como de, así va la cosa, como más de totalidad, pero yo creo que es un acto egoísta porque lo hago por mí, no lo hago por la gente que está escuchando, entonces, sólo les voy a mencionar un par de cositas de esto. Lo que yo intento mencionar con estos tres momentos de temporalización, ancestralidad, colonialidad y moderno slash contemporáneo, es pensar que lo ancestral como tal es el lugar, en esta articulación paradójica de lo ancestral y lo colonial, se articula una forma de lo contemporáneo que se expresa, digamos, en el arte contemporáneo indígena, pero se expresa como silencio, entonces, por ahí va la cuestión de la expresividad del silencio, se expresa como de maneras codificadas, a partir, como vamos a ver más adelante, de formas de abstracción geométrica indígena, por ejemplo, o prácticas antiprimitivistas indígenas, entonces, hay una relación ahí temporal que creo que es súper importante pensar cuando queremos ver lo indígena en clave no identitaria. Y la otra cuestión es que lo contemporáneo como tal, en este caso vinculado con el mundo del arte, termina sobre todo en un régimen visual de representación, entonces, hasta ahora sigue siendo muy, muy difícil pensar lo indígena sin pensar la visualidad, sin embargo, las prácticas indígenas o las estéticas indígenas, si puede llamársela así, se articulan a partir, sobre todo, de prácticas auráticas, no visuales, y las formas de visualidad tienen que ver con el textil, tienen que ver con la cultura, pero no siempre funcionan de la manera en la que el mundo del arte o el discurso curatorial quiere o insiste en explicarlas. Con Zizek hay una cuestión, a pesar de todas las críticas y yo también me encuentro dentro de los grupos que ya les dejó de gustar Zizek, pero sí que hay algo interesante en Zizek y en su manera de pensar y de criticar la teoría de colonial y es que Zizek articula en un librito muy corto que yo solo lo he visto en español, de hecho, que se llama En defensa de la intolerancia, una crítica al multiculturalismo neoliberal, que para Zizek es una forma invertida de racismo, entonces, como leen las tres, cuatro líneas al final, esto es, el multiculturalismo es una forma inconfesada, invertida, autorreferencial de racismo, un racismo que mantiene las distancias, respeta la identidad del otro, lo concibe como una comunidad auténtica y cerrada en sí misma respecto de la cual el multiculturalista mantiene una distancia sentada sobre el privilegio de su posición universal, desde la cual puede apreciar o despreciar a las otras culturas, entonces, el problema de la lógica del multiculturalismo neoliberal es que se sigue enunciando, la diversidad se enuncia desde un sujeto universal, entonces, hay unos que tienen el poder de enunciar y de racializar al otro, mientras que los racializados no tienen el poder de racializar al hombre blanco europeo, entonces, esa relación de traducción no tiene un equivalente en discursos, digamos, en enunciaciones indígenas, y por ahí es que hay una trampa con el mundo del arte, creo yo, y con cómo el mundo del arte, que no sé si para los que están vinculados de una u otra manera con esto acordarán, pero el mundo del arte en los últimos diez años, quince años ha tenido un giro hacia lo indígena, entonces, en este momento es bien difícil pensar una bienal o ir a una bienal sin ver a artistas indígenas incluidos, la última bienal de Berlín, la bienal de Sydney también con Brooke Andrew hizo, es el primer curador indígena de la bienal de Sydney, entonces, para bien y para mal hay como una necesidad, así como ha sucedido con otros movimientos en el pasado, de incluir artistas indígenas en los repertorios curatoriales de bienales y también de museos en las colecciones, el tema con esto es que creo que dentro de esas prácticas subyace una lógica multiculturalista y subyace una lógica de representación y denunciación del otro desde esa forma que les decía racialización, entonces, yo como curador incluyo y explico desde este proyecto o aquel a este otro que para mí es importante por X o Y razón, entonces, la pregunta con esto es cómo desarticulamos las lógicas de racialización que definen y que configuran el multiculturalismo neoliberal y trabajamos y constituimos estos espacios digamos del arte, porque tampoco estoy diciendo que no querramos como artistas indígenas o como curadores participar, el problema es cómo se constituyen estos espacios y les quería mostrar estas dos obras solo como voy a pasar rapidito esto, como ejemplo de esfuerzos modernistas por pensar y por representar y por traducir la alteridad indígena, la izquierda es Osvaldo de Guayasamín, ecuatorianos, muy muy conocido, transitó un poco entre ser indígena pero también tener un trabajo muy de representación y muy vinculado a clases de poder en Ecuador y la derecha es Carlos Mérida, guatemalteco y bueno, Carlos Mérida tuvo muchas etapas pero entre varias de sus, vinculado con el muralismo mexicano pero tuvo cierta distancia porque no compartía algunos de los ideales de la revolución mexicana y se asoció un poco más a la abstracción geométrica en su momento, después a prácticas constructivistas y tal pero esta es una serie súper linda que es muy bonita de trajes mayas en Guatemala ¿verdad? Guatemala tiene 22 idiomas mayas Xinka, Garífuna y Español entonces es un país muy diverso pero también un territorio muy muy compacto y bueno tiene toda una serie de trabajo con los trajes con textil y quería poner dos ejemplos rapidito de esta transición entre lo moderno y lo contemporáneo ya saltando un poco a la práctica museística y del mundo del arte como ejemplos como momentos creo yo fundacionales para algunas cosas o que evidencian cosas evidencias evidencian formas de entender lo racial y lo indígena en el mundo del arte uno es esta exposición en MoMA que se llamó Primitivismo en el siglo XX Affinity of the Tribal and the Modern Afinidad de lo Tribal y lo Moderno que fue curada por Adam Rubin en el 84 la exposición intentaba relacionar artistas del canon moderno y obras canónicas con prácticas culturales africanas sobre todo entonces por ahí había relación por ejemplo de máscaras africanas con Picasso y tal el tema con la exposición es que como algunos críticos después mencionaron como Thomas McVille la movida con la exposición según ellos es que la necesidad de vincular lo moderno con una noción de lo primitivo tiene que ver con el afianciamiento de lo moderno como canon permanente para el museo o sea lo primitivo lo llamado primitivo se entiende como derivativo de lo moderno dentro de la lógica curatorial de la exposición entonces al plantear que lo primitivo es derivativo de lo moderno estableces una especie de atemporalidad digamos de lo moderno como universal la respuesta a esta exposición algunos dicen que es de Magician de la Terre que fue 89 por ahí pero bueno esa ya es otra historia y luego saltando a prácticas contemporáneas que les mencionaba y este boom de lo indígena y de las bienales con temas vinculados a lo indígena esto fue esto es una instalación de Ernesto Neto en la Vinal 57 de Venecia que se titula Viva Arte Viva y Ernesto pues invita a un grupo de líderes espirituales amazónicos para que realicen diferentes prácticas en esta especie de carpa pabellón como una simbología como una especie de iconografía amazónica que para mí también funciona como síntoma la diferencia digamos entre algo como esto y esto es interesante porque qué es lo que sucede en el canon de lo contemporáneo que permite estas cosas y con todos sus problemas de representación de apropiación y tal y tal bueno y este es la segunda la segunda el segundo momento la traducción al silencio vibracional y la espectralidad indígena hay algunas ideas acá que igual son como que tomaría un poquito más de tiempo y tendríamos que platicarlas de otra manera pero como introducción a mí me ha servido pensar estas categorías para acercarme a lo indígena desde la práctica curatorial y la escritura y les voy a mostrar algunos ejemplos de prácticas que considero interrumpen la economía de digamos esta circulación de significados racializados y estrategias políticas de encubrimiento o algunos le llaman fugacidad o prácticas desde este silencio vibracional esto es Mary Sully una artista Dakota que fue de alguna manera invisibilizada por el mundo del arte First Nations en Estados Unidos y venía de una tradición familiar de académicos antropólogos de este nuevo momento de comunidades First Nations en Estados Unidos que habían emigrado a la ciudad y luego cuando Mary Sully fallece se empieza a rescatar la obra y se publican un par de libros y esta es una de las obras más conocidas de ella estos son tres paneles uno sobre el otro en este pues vemos estas cuatro líneas en la primera hay unas piernas con ropa occidental jeans etcétera la segunda estas imágenes como más parcas en café como figurativismo así muy plano la tercera esta cuestión casi infantilizada de representación de una reserva indígena y la cuarta una especie de escenario idílico pre-invasión el segundo panel abstrae las figuras del primero entonces lo que vemos es esta especie de abstracción en un movimiento que de alguna manera emula formas de abstracción modernas entonces hay como un ejercicio de abstracción de una representación que tiene que ver con formas de figurativismo muy claras teología del tiempo etcétera y luego el tercer momento el tercer panel es esto y esta es una imagen es un trabajo inspirado en los textiles Dakota entonces Mary Sully en este tercer panel abstrae totalmente las imágenes utiliza algunos colores de los anteriores pero desarrolla una especie de codificación que no puede ser traducida desde las lógicas de las prácticas digamos desde el canon del arte moderno como tal y luego pues muchas comunidades al ser textiles y los textiles están relacionados con formas con prácticas culturales y vida diaria de las comunidades tienen de alguna manera significado para las propias comunidades entonces algunos interpretan este tercer panel de Mary Sully como la proyección de una especie de futuro de futurabilidad indígena como este lugar de vibración que puede tener un nivel de apreciación estética para el mundo del arte pero que también tiene una forma de codificación de mensajes que funciona como estrategia política que también es lo que pasa por ejemplo con el llamado Black Abstraction en Estados Unidos que es utilizado la abstracción en este caso se convierte en una especie de estrategia política que encripta significados quería mostrar esta obra en relación solo por bueno por dos razones una porque no es una obra visual como tal es Raven Chacon un artista también First Nations contemporáneo Navajo y en esta obra Chacon tiene estas esculturas que están también trabajadas a partir de los patrones textiles Navajo pero es una obra sonora Raven Chacon es un compositor de cámara también tiene una banda de trash y es artista sonoro fue parte de un colectivo que se llama Post Commodity y luego lo dejó hace un par de años y esta obra se llama Singing Towards the Wind Singing Towards the Sun y bueno la pieza son las esculturas en el desierto Navajo interactuando con el viento y esto produce una sonoridad que si podemos darle play a ver si funciona gracias con el viento Gracias. Bueno, esta pieza de Raven es muy interesante porque hay varios temas que tienen que ver más con sonido y con audibilidad y interacción de la materia y de la escultura con elementos no humanos, pero una de las cosas interesantes que justo tiene que ver creo yo con la posibilidad de lectura o de traducción y los lugares de silencio, ¿verdad? O de silencio vibracional es que Raven dice, plantea en algún momento que deja poscomodity porque poscomodity era un colectivo que desarrolló una especie de discursividad política indígena, entonces era así como muy directo, sí, tenía un proyecto claro en ese sentido y Raven busca un poco lo contrario, Raven intenta formas de oclusión indígena que generan agencia pero no discurso y esa es una diferencia importante y parte de su obra tiene que ver con cómo la sonoridad se articula a partir de una relación con lo no humano y en este caso generando condiciones como las esculturas que son las que interactúan con el viento y luego un poco como dejar al sonido suceder, ¿verdad? Entonces hay una especie poética del sonido que se articula de una manera interesante acá y las esculturas con estos patrones de navajos. Ok, bueno, esto de nuevo voy a dejar la referencia por aquí, esto es Naoki Sakai, que es un crítico japonés que articula una teoría interesante sobre la traducción y la subjetividad. Naoki Sakai plantea un poco la… de manera muy sencilla que los… lo que él llama régimenes de configuración, el estado-nación, en este caso el sistema del arte contemporáneo son máquinas de traducción, ¿no? Y esas máquinas de traducción de la alteridad generan pues obviamente significados que sitúan, ¿verdad? Y que normalizan disidencias de distinto tipo, ¿no? Entonces, esto lo hace desde el estudio de la cultura nacional japonesa. Pero Sakai plantea algo interesante que es que, bueno, no podemos actuar por fuera de la traducción, ¿no? La traducción es parte de la dinámica propia del mundo del arte, pero sí podemos preguntarnos por la forma en la que traducimos la alteridad o por la forma en la que generamos conversaciones, ¿no? Entonces, él hace esta un poco diferencia entre la traducción homolingüe y la traducción plurilingüe. La traducción plurilingüe, en resumen, es una forma de traducción que no tiene un significado inicial ni uno final, ¿no? Y en donde no se preasume que hay dos entidades sólidas, identificables, que tienen un idioma y otro. La traducción plurilingüe es un acto de creación en ese sentido, ¿no? Entonces, hay algo muy bello, ¿no? En pensar la traducción como un acto de creación, como una conversación que genera algo nuevo. Y si pensas en prácticas indígenas, las prácticas indígenas se enuncian desde estos procesos de traducción plurilingüe, ¿no? Y por eso es que la indigeneidad como estrategia política planetaria es posible de otra manera, ¿no? Porque hay un lenguaje común de lo indígena, independientemente del idioma que hables. Y ese lenguaje común de lo indígena es el que articula una posibilidad de conciencia planetaria, ¿no? Que no es una abstracción global, o que no funciona como una abstracción global. Y como un ejemplo que a mí me gusta pensar para la idea de traducción plurilingüe de Sakai, y que se relaciona en este caso con la cultura tzutujil en Guatemala, es Mashimón. Mashimón es una entidad, una entidad indígena colonial que… Bueno, hay muchas historias, hay muchos Mashimones en Guatemala, varias comunidades se pelean como el original, de algún modo. Y este es el Mashimón de Santiago La Laguna, en la región tzutujil, en Guatemala, que los tzutujiles fueron un grupo relativamente pequeño comparado con los cachiqueles y con los quichés, que además desarrolló como una especie de sensibilidad estética distinta, porque eran más pequeños y la guerra nunca fue una estrategia política, a diferencia de los quichés. Entonces, hay como una tradición pictórica interesantísima, hay un artista por ahí que vamos a ver del mismo lado. Y pues Mashimón, por un lado tiene esta especie de… puede tener esta lectura pues un poco desde el catolicismo cristiano, hay una ritualidad que tiene que ver con rituales cristianos, pero también hay un lugar que funciona a partir del silencio y de lo enigmático, o el enigma como tal. Mashimón funciona como un envoltorio, entonces todas estas telas que están alrededor del cuerpo envuelven algo, y ese envoltorio es cuidado con mucho celo por la comunidad. Entonces, por ejemplo, solo una persona, el llamado cargador, es el que puede cuidar de Mashimón, y el cargador cuida Mashimón por un año, y vive para eso, entonces tiene que dejar su trabajo. Y la cofradía, que es la organización que cuida Mashimón, hay varias cofradías, que es una estructura que viene de la colonia, pero que se articula a partir del conocimiento indígena como una estrategia para preservar formas de gubernabilidad indígena, es la que cuida Mashimón, entonces hay 12, 13 cofradías en Santiago y se lo van turnando, pero entonces la cofradía le paga un salario al cargador, y el cargador literalmente está todo el día con Mashimón, se lo lleva en la noche porque tiene su cama y los va a sacar al otro día, y los guardianes son los que están sentados al lado. Lo interesante con Mashimón, entre varias otras cosas, es que no existe en el, digamos donde se sitúa Mashimón, en la casa de la cofradía, una especie de sacralidad, o no existe esta sacralidad cristiana que podrías esperar en una iglesia católica. Lo que hay, bueno, están los guardianes todo el tiempo sentados, y luego hay por lo regular cumbia o marimba, pero así full, aquí como fiestón, pero la gente está sentada callada, ¿no? Bueno, esto podría pensarse de manera muy simple como una especie de, ¿cómo se llama?, culturas híbridas, ¿no? ¿Cuál es la otra palabra que se usa para esto como de esta mezcla de culturas? Sincretismo, ¿no? Pero el problema con el sincretismo y la idea de culturas híbridas es que no pueden despojarse de esta especie de visión antropologizante, ¿no? Y enunciar lo híbrido como tal, destituye la agencia indígena y la resistencia indígena, ¿no? Entonces, podrías también pensarlo como una estrategia política de preservación de memoria, ¿no? Entonces, Mashimón materializa la memoria indígena, ¿verdad? Y toda la historia de Mashimón es que fue un líder indígena que fue asesinado por la colonia y luego, muy parecido a Cuauhtémoc, sus huesos son desaparecidos y la comunidad los rescata, los preserva y parte de los restos es con los que se construye el primer Mashimón, ¿no? Entonces, es un envoltorio porque envuelve esa materialidad vibrante y sensible que funciona como un enigma, pero como un enigma que genera formas de organización política, que articula expresividades, sensibilidades y tal, porque además alrededor de Mashimón se articula la organización social y política. Quien tiene Mashimón también resuelve problemas locales, por ejemplo, ¿no? La cofradía que tiene en ese momento Mashimón. Y Mashimón sale tres veces al año, dos, perdón, para las fiestas patronales. Es el único momento en el que sale la cofradía y además cualquiera puede ir, ¿no? O sea, incluso a veces turistas llegan, pueden tomar fotografías y tal, pero hay una parte que permanece en silencio, ¿no? Y esa es la parte que se preserva también, creo yo, esa dimensión estética en prácticas artísticas indígenas. Aquí salió. Y lo bailan, ¿verdad? Cuando lo sacan. Bueno, y pensando en… bueno, esta es una cuota de Burroughs, el silencio es solo aterrador para las personas que verbalizan compulsivamente. Esto es interesante, sobre todo porque una cuestión ya pensando en voz y sonido, si queremos, es que la lógica de la democracia liberal, digamos, como manifestación política del neoliberalismo, como forma de lo político, se articula desde la voz, ¿no? Y la voz, desde esta lógica, no solo, pero la voz representa la posibilidad de enunciarnos, ¿no? Digamos, el mito fundacional de la identidad, ¿no? Entonces, todos… esta especie como de enunciación compulsiva de quiénes somos, quiénes no somos, quién es este, quién es este otro, constituye la taxonomía, digamos, de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, a partir de eso se genera un sistema de clasificación. Y la democracia liberal tiene que ver con eso, la identity politics tiene que ver con esa especie de impulso frenético por identificarnos, ¿no? Entonces, hay algo en el silencio que desactiva ese impulso por explicarnos, ¿no? Y que lo ves de manera muy fácil cuando hablas con artistas tzutujiles, mapuches, crees en Canadá, que hay una cuestión con… hay muchos, por ejemplo, que dicen, bueno, yo no soy indígena, ¿no? Yo soy crees, ¿no? Y lo indígena para mí es una especie de… como categoría alienante, ¿no? Entonces, lo indígena se enuncia porque necesitas construir alteridad para, de alguna manera, revitalizar al sujeto universal, ¿no? Para eso necesitas tener una versión de lo primitivo, de lo incivilizado, ¿no? Entonces, lo indígena o lo identitario relacionado con lo indígena siempre se enuncia desde un sujeto universal que tiene el poder de enunciar, ¿verdad? Esto es Dale Harding. Esta es una obra que también me hace pensar mucho y que creo que articula esta forma como encubrimiento. Es un artista First Nations australiano y esta obra se realiza en conmemoración de una masacre que hubo por la policía de Queensland a finales del siglo XIX. Y la pintura con la que hace eso está extraída del color ocre, está extraída de las cuevas, cerca de donde se realizó la masacre. Entonces, de nuevo, como de manera formal funciona como una especie de ejercicio de pintura abstracta, ¿no? Pero también hay una cuestión con encubrir y con contar algo sin contarlo o con contar algo sin decirlo. Esta obra es de Benvenuto, que es el artista que les contaba de San Pedro de la Laguna, de la región de Sutujil. Y esta es una obra que se llama Ixtatela, en donde Benvenuto le pide a su madre que escriba… que esta obra, ahora que lo recuerdo, estuvo en la villanal que tú curaste, Tamara, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Perdón? Ah, sí. Ah, a ver, me estoy enterando de cosas. A ver, siguen contando. Entonces, bueno, Ixtatela, para quienes no conocen la obra, pues en la obra Benvenuto le pide a su madre que escriba el apellido negado, negado, el apellido indígena negado por la colonia, que en muchos casos, durante la colonia, cuando tú ibas a inscribir a tu hijo recién nacido a la municipalidad, esta especie como el registro de, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Las personas que trabajan en la municipalidad borraban los apellidos indígenas, los cambiaban por apellidos castellanos o ladinos, ¿no? Entonces, hay muchos Garcías, muchos Ramírez, muchos López, de todo, que pudieron haber sido o que son apellidos indígenas, ¿no? El caso de Benvenuto es similar. Entonces, Ixtatela es el segundo apellido, el apellido materno, que fue negado, le pide a su mamá que lo escriba, pero él es una especie, esto tiene un nombre, ¿no? Que es como un calco, ¿no? O sea, la mamá copia la palabra original y repite el acto, digamos, una y otra vez, hasta que esta especie, digamos, el lenguaje escrito se va transformando en una especie de símbolo ilegible, ¿no? Como tal. Entonces, hay una cuestión ahí con la escritura de la madre, con la dimensión performativa, digamos, del rastro de la escritura de la madre que se convierte en signo y deja de ser palabra, ¿no? Entonces, ese cambio que, además, Benvenuto tiene esta cuestión con la articulación, bueno, con su mamá y con la búsqueda del ombligo, ¿no? Entonces, como el ombligo se entierra, ¿no? Cuando naces, entonces, buscar el ombligo como ejercicio, digamos, es buscar esta especie como de origen, ¿no? Entonces, Benvenuto siempre piensa su obra a partir del ombligo y a partir de su madre tiene esta obra con tortillas de barro, que es una especie de escultura, hay varias versiones, pero creo que la más grande fue en el museo en San José, ¿no? Que eran como tres mil tortillas de barro en una montaña, pero las tortillas están como apachadas así, entonces, tienen esta forma como de los dedos, porque muchos de nosotros crecimos con eso, las mamás hacían las tortillas, pero muy crudas, casi, casi a punto de cocerse y las apachaban y les ponían un poquito de sal, entonces, te daban como la bolita de masa, ¿no? Y para Benvenuto, esta fue la primera obra, la primera escultura que él vio cuando era niño, que fue hecha por las manos de su madre, ¿no? Y luego se tatúa el símbolo abajo del ombligo. Esto es Manuel Antonio Pichillá, es también un artista tzutujil fascinante por varias razones, sobre todo porque, a pesar de ser contemporáneos con Benvenuto, Pichillá es un artista que agarra el camino contrario, ¿no? Benvenuto tiene esta cuestión un poco como cruda, con el lenguaje, como el gesto, ¿verdad? Y Pichillá es un artista que, yo diría que desarrolla una especie de lenguaje contemporáneo, antiprimitivista, pero muy también como conectado con tradiciones modernas, ¿no? Y lo hace desde el textil. Entonces, esta es la mamá de Manuel, este es el taller, y es un artista del textil. Buena parte de su trabajo se desarrolla a partir de la tradición tzutujil con el textil. Hay una técnica que se llama jaspeado, que en el textil tzutujil, pero también hay tradiciones en el sureste asiático que trabajan el jaspeado, que es cuando ven el textil, hay como… no sé si se ve después, no. Estos patrones, por ejemplo, de las líneas negras, en el pantalón tzutujil que usan los hombres, se hace con jaspeado, que es amarrar partes del hilo, ¿verdad?, del telar, y luego eso lo sumergiza en la tinta, entonces hay partes que quedan protegidas, ¿no? En la tradición tzutujil, los hombres no trabajan textil, son las mujeres, y Pichilla se comprometió a aprender a trabajar el textil desde las enseñanzas de su mamá, ¿no? Entonces, también es un caso raro en la comunidad de un hombre que teje, ¿no? Además, Pichilla no dejó nunca San Pedro, Benvenuto se fue a la ciudad, y por ahí también hay algo interesante entre este ir y venir, creo yo, en el caso de Benvenuto y de Pichilla, ¿no? Pero luego tiene estos lenguajes que también tienen un nivel de sofisticación que se podría asociar a formas de abstracción moderna, esta cuestión casi cinética, ¿no?, del movimiento, por ejemplo, en la obra de la izquierda. Esta, de nuevo, la de la izquierda es bastante grande, tendrá más de dos metros de alto, perdón que no todas tienen crédito, tiene dos metros por uno, pero quería mostrarles esta porque esa es la técnica del jaspeado, lo que pasa es que en esa obra él la deja, digamos, en ese primer momento del proceso, el amarre, esto de los colores que ven así como un poquito más apretados, y luego la izquierda, pues, de nuevo este juego con la geometría y el textil, ¿no? De alguna manera, Pichilla desarticula los prejuicios en relación al arte contemporáneo y lo que pensamos, o a lo que estamos esperando ver cuando pensamos en arte contemporáneo indígena. Y estas se las quería mostrar porque son envoltorios también, entonces, así como Mashimón es un envoltorio, hay seis envoltorios sagrados en la región de Tsutujil, pues, Pichilla emula un poco el gesto del envoltorio, que además tiene que ver con la cultura indígena y guardar siempre, Kichés y tal guardan siempre cosas en envoltorios que se dejan ahí, que no sabes exactamente qué es lo que hay. Y para terminar, les quiero mostrar la obra del gran James Luna, para mí es una obra súper importante porque, bueno, es una obra, esta fue en el 87 en el Museo del Hombre, en San Diego, California. James Luna es, creo yo, el artista más significativo para el performance nativo americano. Esta fue una pieza que presentó en el 87, en donde pues va este museo, es un museo de arqueología, antropología, y se desnuda, se acuesta en esta especie de cama vitrina, como un objeto más, y esto es el 87, o sea, en Estados Unidos además tenía esta cuestión, o tiene todavía, un poco esta fascinación con la cultura nativo americana, y estas formas de representación caricaturescas, ¿verdad? A mí me gusta porque además se despoja un poco de esa visualidad, es el cuerpo desnudo de James, y las cédulas que coloca alrededor de su cuerpo, son cédulas que marcan o que señalan diferentes cosas del cuerpo, cicatrices, de cuando se peleó borracho en una cantina, operaciones, es un poco como marca su cuerpo, y luego deja algunos objetos alrededor de la mesa que tienen que ver con su vida, fotografías familiares, un disco de Pink Floyd y tal. Es una obra además complicada, porque en este momento Luna, después de su muerte, ya pues hay un eco distinto con algunos museos, pero es una obra muy difícil de coleccionar, porque no hay registros de fotografías, algunas que tomó la gente, se conformó un estado de James Luna después de su muerte, de la familia, pero las cédulas están por ahí regadas, nadie sabe si es la imagen, si son las fotografías, si son los objetos, pero la familia dice que los objetos no, porque solo son objetos. Entonces, hay como creo yo un esfuerzo, hubo un esfuerzo de James Luna por una práctica que fuera, que no pudiera coleccionarse además, pero que sí de alguna manera persistiera en la memoria. Esta obra la reprodujo en los noventas después y solo la hizo dos veces, y por ahí se quedó. Y este es el poema de Humberto Cabal, que igual se los leo ahora. A la izquierda está en quiché, y a la derecha es la traducción. Yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, lo hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo, donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor y la hablo sin temor ni vergüenza, porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. En esta nueva lengua te muestro las flores de mi canto, te traigo el sabor de otras tristezas y el color de otras alegrías. Esta lengua es solo una llave más para cantar el canto viejo de mi sangre. Gracias. Aplausos Abrimos preguntas, ¿no? Ok, listo. Gracias. Gracias. Hola, ¿me oyes? Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta que… A ver, digamos, puede ser un poco ofensiva, pero digamos que me doy el permiso de hacer la pregunta porque soy colombiana. Entonces, digamos, si tú estás en Tate ahora con este puesto curatorial, tú estás seguramente plenamente consciente de que, digamos, la institución te está instrumentalizando a ti. Perdón, perdón, ¿eh? O sea, de realmente estoy hablando de lo que he ido absorbiendo. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante lo de la oralidad porque la pregunta sobre cómo se colecciona lo oral es como yo creo que el futuro hacia donde quieren ir, seguramente tu línea que quieres proponerle al museo para que adquiera, ¿no? Porque es que es muy fuerte el proceso de adquisición. No, es un nuevo colonialismo. O sea, perdón si te estoy ofendiendo. Entonces, me pregunto cómo imaginas eso. O sea, cómo puedes coleccionar un arte sonoro indígena que sucedió hace millones de años y que solo quedan como ecos de eso. Es muy interesante, digamos, me hace pensar en Tino Segaldo, yo qué sé. Y cosas, bueno, que yo conozco de Colombia y de México. No, muchas gracias. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta. Sí y no, ¿verdad? Yo creo que, bueno, es que esto puede haber una respuesta corta y una larga. Hay una cuestión, por ejemplo, con la pregunta sobre la participación de artistas indígenas o de curadores que se asumen como indígenas o no blancos, en los museos y en las instituciones. En algún momento alguien me preguntaba en una charla, por ejemplo, bueno, ¿y por qué los artistas indígenas quieren participar del arte contemporáneo? Si son indígenas y para qué les sirve el arte contemporáneo y tal. Y mi respuesta inmediata fue, ¿por qué no? ¿Por qué, digamos, si toda la historia, toda la escritura de la historia del arte se ha desarrollado desde cánones que han sido impuestos y reproducidos desde un lugar, ¿por qué entonces un artista indígena no puede? Hay ahí como una lógica también colonizante en decir quién puede y quién no puede. Sin embargo, yo creo que la cuestión es como preguntarte por las condiciones en las que esa participación es posible y por las formas que tal vez eso ya se vincula con lo que decías, por las formas en las que la curaduría y la institución las hace posibles. Si coleccionas arte indígena, ¿por qué y bajo qué condiciones? Y si tú hablas con Pichilla, por ejemplo, él está contento de venderle a un museo, o sea, ¿por qué no? Ahora con el trabajo de museos y la práctica curatorial, miren, en el caso de Tate, hay una historia, una línea muy particular que tiene que ver con este nuevo momento. Tate Modern se funda en el 2002 intentando pensar lo que llamaban arte internacional. Entonces, el arte internacional era este esfuerzo, digamos, de esta máquina, un poco, que son los museos globales, los llamados museos globales, que era, bueno, ahora vamos a adquirir arte internacional, bla, bla. Así se funda el Comité de Arte Latinoamericano, por ejemplo, que es el segundo comité que se funda después del americano. Y luego entonces, y bueno, así es como entra, por ejemplo, Cuauhtémoc, es el primer curador adjunto de arte latinoamericano y ahí toda una onda, una tradición. En este segundo momento, y esto lo digo para pensarlo, no lo digo como una salida, sino para pensar un poco como para hilar fino, porque el tema con estas cosas es que tenemos que hilar fino porque si no nos seguimos como peleando un poco. Entonces, el segundo momento es cuando algunas departamentos, algunas personas, sobre todo en Tate, empiezan a decir, sabes que esto de lo internacional, resulta que, bueno, lo internacional afianza o continúa pensándose desde lo global, entonces adquirís como cuotas y lo latinoamericano, pero ¿qué es el arte latinoamericano? Y resulta entonces que te das cuenta que la mayor parte de artistas latinoamericanos son blancos, son artistas criollos o artistas que han tenido más privilegios que otros y tal. Entonces, en ese segundo momento se plantea pensar ya no lo internacional, sino lo que se ha llamado desde Teilo transnacional, que también hay como otro montón de problemas con esto, pero lo transnacional se piensa entonces a través de líneas de movimiento y a no lugares. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay una curadora de diáspora africana, ahora hay una curadora de arte caribeño, y así es como, por ejemplo, mi puesto con Indígenas y First Nations se inaugura. Entonces, te digo esto porque mi trabajo se articula en un momento específico del desarrollo de la institución. Ahora, si me preguntas a mí personalmente, a mí me interesa hacer cosas y yo las tengo claras de algún modo, qué quiero hacer, digamos, y cómo yo también puedo utilizar algún tipo de infraestructura que me permite hacer cosas que no podría hacer sin la infraestructura. ¿Verdad? Personalmente, yo creo que la clave está en no dejar de hacer otras cosas. Entonces, parte de eso es como que es un poco como surfear, me imagino que no es una cosa fácil, pero parte de eso es cómo tenés un pie afuera de la institución y otro adentro, o cómo ese estar afuera y adentro te permite entonces ver las cosas con cierta distancia a veces también. Y por ahí, por ejemplo, el trabajo con infrasónica y otras cosas de manera independiente. Entonces, eso para pensar, creo yo, de manera personal, cuál es mi rol, ¿verdad?, con Indígenas y First Nations. La otra parte es que a mí, personalmente, el trabajo que me interesa y que creo que se debe pensar articular de manera crítica en los museos globales es cómo qué es lo que quieres hacer, ¿quieres adquirir arte feminista, arte indígena, no tienes suficientes artistas brown, morenos, entonces adquirís más, eso no es difícil, o sea, si tenés como una dirección que consiga la plata, vas y haces shopping, ¿no? El problema es que no hay que hacer shopping, ¿verdad? El tema entonces no es cómo adquirís más artistas indígenas, el tema es cómo indigenizas una colección, porque entonces en ese mismo ejercicio, por ejemplo, de indigenizar una colección, estás saboteando algunos supuestos y estás también articulando de otra manera los repertorios de las colecciones, ¿no? Y eso podría aplicar para muchas cosas, no sólo para arte indígena, entonces a mí personalmente no me interesa pensar o afianzar un estereotipo de arte indígena en Tate, ¿verdad? A mí me interesa cómo lo indígena se articula como idea, ¿verdad? Y cómo lo indígena puede ser una mirada para, qué sé yo, pensar a Carlos Mérida o a otros artistas que ya son parte de la colección de todos modos, independientemente de que yo esté o no. Gracias. Hola, muchas gracias por tu presentación, la verdad que ha sido fantástica. Tengo dos preguntas, una que viene por esta línea ¿no? De seguir un poco cómo pueden modificar determinadas prácticas, consideremos las indígenas, afro, etcétera, al entrar a los museos las maneras de interactuar con estos, entre comillas, objetos, porque en el caso de muchos son objetos o artefactos que vienen cargados de un tipo de prácticas, de ritualidades, etcétera, que no se validan sólo como objetos estéticos. sin embargo, nuestras instituciones siguen aferradas a paradigmas absolutamente decimonónicos donde seguimos repitiendo los viejos arquetipos de vamos a museificar los objetos que forman parte de una vida, de un constructo social, local, vivo, vibrante, para utilizar algunos de los términos que tú manejas. Digo esto porque en el caso, por ejemplo, de artistas que practican determinadas religiones, determinados cultos sincréticos, hay una serie de producciones que también tienen que ver con esas prácticas de vida cotidiana que evidentemente en el caso de ellos como sus lenguajes son el arte se van a volcar ahí. Sin embargo, no se hace ninguna distinción cuando estos artefactos entran a una colección. Me pregunto yo si conoces, dado tu experiencia ya en la TEI o digamos trabajando largamente con este tipo de prácticas, si hay casos donde hayas conocido que a través de los contratos que se firman para comprar las obras, donarlas, etcétera, se hayan digamos tipificado algún tipo de protocolo para respetar la vida implícita que hay dentro de estos artefactos o simplemente evidentemente el mercado, la institución termina canibalizando y instrumentalizando estos objetos y los trata como otro tipo de objeto cualquiera. Esa es una de las preguntas y la otra me gustaría mucho si pudieras ahondar un poco en estos ejemplos que pusiste de formas de oclusión indígena que generan agencia pero no discurso. Si pudieras un poco ahondar en este tipo de procederes y conceptos y ejemplificarlo un poco más porque me he quedado así como un poco sin entender muy bien cómo funcionan. Muchas gracias. Muy buena pregunta. La cuestión con el museo y con los objetos es algo también que charlamos un poquito en el taller que tuvimos el fin de semana y mira hay varias cosas una es que las prácticas hay una parte de las prácticas artísticas del arte contemporáneo indígena que sí se piensa para hacer no es que se piense para que entre una colección o para que esté en una expo pero artistas que mencioné por ejemplo como Benvenuto Dale Harding el australiano este que es un artista que tendrá 35, 38 años son artistas que sí trabajan dentro del circuito del arte contemporáneo que eso es un fenómeno interesante en sí mismo que son artistas que vienen de una comunidad en muchos casos hablan un idioma indígena pero que estudiaron arte en la universidad y tal entonces son artistas que sí tienen claro un poco que están tratando de generar cierto impacto o cierta conversación ahí pero luego que es un poco lo que tú mencionas hay otra parte que es este mundo de la producción de las estéticas indígenas que se vincula con cultura material con textil con formas por ejemplo que es interesantísimo pensar la pintura naiva o primitivista desde esta idea ¿cómo la pensás? porque no encaja ¿cómo la pensás por fuera de las categorías de primitivista o naiva? que son obviamente categorías colonizantes entonces esta otra parte esta otra parte de objetos que no se pensaron para circular como objeto de arte que tienen una naturaleza colectiva pero el mundo del arte está imposibilitado de leer estos objetos en clave colectiva entonces los destituye un poco de la sangre de la carne que les dio vida y que les podría dar más vida entonces hay diferencias ahí ¿verdad? no se puede por ejemplo y lo mismo no puedes tratar una colección de arte contemporáneo como tratarías una colección de objetos indígenas o incluso de arte moderno indígena y por ahí hay algunos ejemplos interesantes como el Museo del Barro en Paraguay que fundó Ticio Escobar que intenta o se pregunta estas cosas ¿no? y cómo es entonces que construís una colección desde una idea de arte extendida ¿no? o cómo pensás la relación entre craft entre artesanía y cultura popular o artesanía y arte pero es un museo que tiene una misión muy clara ¿verdad? y está en Paraguay colecciona solo prácticas digamos que se inscriben en el Estado-Nación sobre todo ¿no? del Chaco tiene muchísima obra y luego hay ejercicios curatoriales que también intentan tal vez desmontar esto en Europa como el Tropen Museum en Amsterdam que es un museo colonial ¿no? holandés de objetos como todos los museos ¿no? como el British Museum y tal pero como el Prado etcétera pero es un es un museo que intenta ahora como pensar las narrativas curatoriales a partir de contar como las historias ¿verdad? de los objetos entonces por ahí que se yo tienes este objeto que que pertenece a la cultura no sé del noreste africano pero te das cuenta que el guión curatorial ya no es el que era antes invitaron a curadores externos y entonces el guión curatorial te devela un poco una historia que no hubieras podido saber de otra manera ¿no? entonces por ahí hay una movida interesante y hablando por ejemplo con sobre esto con una curadora que se llama Candice Hopkins que es una curadora First Nations ella plantea que los objetos podrían ser incluso podrían funcionar como embajadores en Europa ¿no? si se articulan de manera distinta ¿verdad? porque el tema por ejemplo de la repatriación tampoco es tan fácil ¿no? ¿cómo devolves un objeto si al final lo va a recibir una institución con repertorios nacionalistas en su colección etcétera ¿no? entonces no necesariamente es una solución lo que pasa es que muchas instituciones en Europa temen esto porque no es sólo devolver el objeto sino que reconocer que estos objetos fueron saqueados o fueron intercambiados de otras maneras y tal es también abrir la posibilidad a un universalismo no occidental ¿no? a redes de conexión que no dependen y que no sitúan a Occidente como el eje y eso es eso pues creo que puede darle puede desmontar la misma institución ¿no? como tal ¿verdad? había que refundarla o algo en ese caso entonces eso y con la segunda pregunta algunas de estas obras creo yo que articulan ideas de silencio vibracional o de enunciación o de expresividad no discursiva ¿verdad? o de agencia y lo hacen bajo diferentes estrategias por ejemplo Mary Sully la relación que tengo yo con esta obra es esa es que en este último panel que tú veías hay una forma de abstracción que no se inscribe en los repertorios formalistas del arte moderno pero que sí dialoga de alguna manera ¿no? y que está inspirada en códigos del textil Dakota entonces el hecho por ejemplo de que una obra de arte contemporáneo indígena pueda ser leída solo por una comunidad específica es una estrategia política y es también una forma digamos de ¿qué te digo? como de codificación ¿verdad? del mensaje ¿no? y luego creo que Ixtetela también ¿verdad? la del ombligo y el tatuaje articulan un poquito ese problema ¿verdad? el problema no es que el Ixtetela sea legible Ixtetela como palabra adquiere una dimensión de símbolo como una dimensión estética que ya no articula un lenguaje que puedas leer ¿verdad? como tal entonces por ahí también hay una forma de vibración digamos del signo ¿no? gracias sí hola en relación un poco a lo que preguntaba ella y a un comentario que has hecho tú sobre el anacronismo sobre las obras sustraídas del tiempo ¿no? hay un artículo de una académica española que trabaja sobre temas de arte contemporáneo y de colonialidad que se llama María Íñigo Clavo que habla exactamente de cómo muchas veces el arte indígena o el arte First Nations contemporáneo es mezclado también con muestras de arte ancestral ¿no? y mezclado todo a su vez con arte contemporáneo occidental ¿no? como una forma precisamente de sustraer del tiempo estos relatos ¿no? o sea de no generar un relato de no respetar el relato propio la temporalidad propia de ese grupo ¿no? y al mismo tiempo usando como excusa el hecho de que no se pueden inscribir en el tiempo occidental ¿no? y como esto finalmente puede revertir negativamente en la propia obra porque finalmente lo que haces es sustraerle agencia ¿no? dejarlo todo como suspendido en una especie de limbo atemporal donde no hay no hay ni contexto ¿no? ni contexto cultural claro porque está todo bueno pues el arte como el creo que ya pone el ejemplo del arte africano en el subsuelo del British Museum y como se mezcló con arte contemporáneo también africano ¿no? entonces quería saber en relación a esta cuestión que tú también has mencionado sobre la atemporalidad ¿cómo crees tú o si has reflexionado sobre cómo se pueden generar estas otras temporalidades dentro del relato museográfico de una colección por ejemplo como la Tate aunque en vuestro caso al ser arte contemporáneo quizás no es tan importante pero también nuestro arte contemporáneo ¿no? occidental viene como de una lectura muy clara del tiempo ¿no? entonces ¿cómo generar eso ¿no? a través de la propia colección o de la propia forma de exponer el arte el arte contemporáneo First Nations gracias sí no conozco esa conozco parte del trabajo de María pero no esto específico sí es mira yo creo que esta cuestión con el problema del por ejemplo el problema de la pintura amazónica ha sido precisamente ese que todavía no se ha resuelto bien cómo la cómo la podés los museos todavía no saben cómo leerla y por ende tampoco saben si eso debería ser coleccionable entonces hay preguntas por ahí todavía con relación a esto que la pintura amazónica sí que tiene una tradición interesante y también como una propia genealogía ¿no? pero tienes artistas como Abel Rodríguez en Colombia ¿no? que es un pintor amazónico que también se sabe como la taxonomía botánica del Amazonas entonces estas representaciones que tienen una especie de dimensión estética ¿por qué a la gente le gusta tanto Abel Rodríguez? ¿no? o por qué es de alguna manera tan ¿por qué ha funcionado en el mercado alguien como Abel? y es pintor amazónico no sí que viene de una tradición amazónica que vivió en la comunidad mucho tiempo y tal entonces hay prácticas por ahí que todavía no se han resuelto otra es toda la cuestión del movimiento del Chaco de los artistas del Chaco en Paraguay o sea tú ves ahorita hubo una una exposición hace un año en la Fundación Cartier en París y una es se me olvidó ¿cómo se llama? Trees creo que se llamaba árboles y por ahí invitaron un grupo muy grande de artistas del Chaco entonces ellos hacen estos dibujos en blanco y negro con lapicero ¿no? en tinta negra y son representaciones figurativas pero también con una un valor muy especial de la selva de los animales y tal y venden la obra por darte un ejemplo a turistas locales por no sé 10 20 dólares pero es una tradición la tradición del Chaco es particular y tiene una historia específica entonces ¿qué haces como museo si quieres trabajar o establecer algún tipo de relación con estas prácticas? yo creo que no está resuelto porque son prácticas que no puedes descalificarlas como no contemporáneas tampoco pero lo que pasa con Latinoamérica es que Latinoamérica sí tiene estas tensiones que ya no tiene de la misma manera Canadá Australia o Nueva Zelanda pero si ves a los museos que han coleccionado un poco de arte First Nations o indígena la mayor parte de las adquisiciones han sido canadienses o australianas porque ha existido una infraestructura nacional que ha potenciado digamos la producción de artistas First Nations y que los ha posicionado en Latinoamérica no existe eso hay artistas contemporáneos y también están estos ejemplos como Abel como los artistas del Chaco Amazonas y tal sí 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 pero la pregunta por ejemplo para las colecciones y tal es una pregunta abierta que no se ha resuelto del todo no sé si se va a resolver bien pero sí está rondando porque sobre todo con figuras como estas como Abel bueno Benvenuto también venía por ahí pero por ejemplo en Guatemala en Comalapa hay una tradición pictórica Paula Nietzsche y luego están artistas contemporáneos como Benvenuto Fernando Poyón y Edgar Calel y Ángel Poyón que son artistas de finales de los noventas con obras con formatos contemporáneos objeto y tal ¿cómo editar no se hace siempre contemporáneo? ¿cómo contar la historia? porque nosotros vamos a ver la historia contemporánea ya va con la guardia en la cabeza y va con la la cabeza entonces va con esa historia y ya invita a ver la historia contemporánea ¿cómo contar la historia para que no sea siempre contemporánea? para que no sea siempre contemporánea claro pero bueno podrías también argumentar entonces que lo contemporáneo es lo que posibilita precisamente eso que sería un poquito como el contraargumento en relación a lo que dice María María Ñigo que lo contemporáneo y que por ahí Ticio también lo plantea Ticio Escobar lo contemporáneo es el lugar de la paradoja lo contemporáneo es paradójico y entonces permite estas relaciones entre lo ancestral lo moderno y ese otro lugar yo pienso lo contemporáneo en este caso así como un lugar de posibilidades no digamos yo no a mí no me interesa desmontar lo contemporáneo desde el arte indígena es como un poquito la movida al revés pero sí entiendo la pregunta Hola soy Kimi del colectivo Aiyu artista activista aquí local venimos haciendo un trabajo sobre la crítica al arte a todo lo que significa la blanquitud en el estado español la blanquitud al estado español y desde esta posición hemos generado algunas críticas y básicamente hemos estado construyendo procesos colectivos y generando representaciones múltiples pero sobre todo en el marco y esto por una forma de presentación pero sobre todo me ha quedado una inquietud dentro de tu discurso que por cierto lo agradezco al mismo tiempo y es que el tema de la indigeneidad como tal me parece un poco conflictivo en términos de quitarle al sujeto indígena de esta categorización como tal en tanto que es un cuerpo corporalizado racializado porque cuando le quitamos el cuerpo allí son otros cuerpos no dichos no mencionados quienes están y esos cuerpos por lo general son los que están dentro de las direcciones de los museos dentro de una corriente hegemónica que maneja la blanquitud entonces desde allí a mí me cuesta bastante honestamente pensar una cuestión incluso contemporánea en este sentido porque lo uno es a veces hay la crítica esencialista al sujeto como tal pero al mismo tiempo si no hay un sujeto ¿qué ponemos allí? son el mundo de las ideas y las ideas quien maneja a niveles globales y a mí eso me cuestiona mucho cuando se quita ese sujeto a esa corporalidad como tal que es una corporalidad que geopolíticamente está en el sur que es una corporalidad o que está en el norte pero que es oscura, negra y es una corporalidad que se la saca por esencialista pero se mete una que también es esencialista además transparente y blanca en términos de poder entonces para mí en ese sentido no sé no estoy muy de acuerdo en esa postura y yo creo que por lo menos a nosotros al mismo tiempo como proceso político activista y también curatural de algunos de los compañeros que están ahí como Francisco Godoy que hizo todos los tonos de la rabia y que expuso en León entonces da muestra de un sinnúmero de corporalidades críticas que están presentes ahí precisamente haciendo una crítica del museo como entidad blanca excluyente y así muchas otras entonces yo creo que desde el activismo o desde el arte activismo estamos generando otro tipo de posiciones en ese sentido dentro de esta fortaleza europea ¿me explico? entonces es un poco yo creo que hay que vivir o sea nosotros sentimos que estamos viviendo constantemente en esa contradicción pero eso para vivir en esa contradicción vivo tanto con el sujeto racializado que soy pero también con esta blanquitud como institucionalidad que está presente y que está haciendo fuerza ahí políticamente ¿no? entonces eso lo dejo como una inquietud y como una reflexión a seguir si es que se puede vamos no muchísimas gracias no yo creo que hay mucho que aprender a la práctica o eso que llamamos activismo sobre todo porque hay un contacto con la realidad que el mundo del arte perdemos todo el tiempo ¿no? o queremos entrar y salimos pero hay una distancia ahí que yo creo que una especie de distancia irreparable ¿no? que te obliga siempre a recordar algunas cosas yo creo que yo estoy de acuerdo contigo totalmente yo además yo tampoco si no creo que no creo que haya que sustituir o anular a los sujetos o al sujeto indígena como tal yo estoy de acuerdo en eso lo que pasa es que a mí me interesa pensar la indigeneidad porque me permite articular cosas sobre todo en el trabajo en la escritura pero en la relación con los artistas que a veces se repiten cuando estás desarrollando explicaciones curatoriales ¿no? viste que la curauría tiene esta insistencia en explicar ¿no? y en teorizar también como una especie de fascinación con los conceptos y con la teorización que muchas veces es como muy mal manejada ¿no? entonces por un lado a mí me interesa la indigeneidad como idea ¿no? y como idea que te permite articular cosas también desde la interseccionalidad ¿no? entonces la indigeneidad como se articula por ejemplo con una idea de negritud o con historias de disidencia sexual etcétera ¿no? entonces por ahí eso me interesa por otro lado por lo menos en el contexto yo viví en después de Guatemala viví un tiempo en Ecuador y entonces eso me he vinculado con diferentes comunidades indígenas de una u otra manera y una de las cosas que me quedaron a mí claras es que no todas las llamadas comunidades indígenas se identifican con la idea de sujeto indígena ¿no? y no todas desean hacerlo ¿no? entonces por ahí hay una cuestión ahí como con la categorización siempre desde la mirada afuera ¿no? y la otra es que no no todas las prácticas artísticas se relacionan con la comunidad ¿no? algunas sí y otras no yo creo que las más vibrantes son las que se relacionan o se vinculan con las comunidades entonces yo creo y también le apuesto a la idea de los cuerpos digamos y el lugar de la memoria y del cuerpo como el último lugar el primer y el último lugar de lo sensible ¿no? pero sí me preocupa personalmente insistir digamos en una categoría que te puede dar la vuelta un poco al final ¿no? como decía Hegel no puedes sorprender a los conceptos por atrás ¿no? los conceptos siempre te sorprenden a vos y te llevan a la delantera entonces a mí me preocupa como insistir en una idea de arte indígena per se como un lugar establecido de sujetos indígenas porque en el museo esto me acarreó un problema enorme que es que entonces la primera pregunta es bueno ¿quiénes son indígenas y quiénes no? y cómo respondes esa pregunta escapando un poquito a eso eso implica un proceso también de exclusión y cómo pensás los mestizajes por ejemplo en Latinoamérica de otra manera ¿no? cómo pensás en el caso de Guatemala un mestizaje indígena no puedes pensarlo si no es desde una idea de indigeneidad porque el mestizo como sujeto se constituye a partir de la negación de lo indígena a pesar de que es una mezcla indígena también ¿no? entonces un poco esas preguntas pero yo estoy de acuerdo contigo y creo que bueno habría que platicar como más de los ejemplos que me contabas me gustaría saber gracias aprovecho que tengo la palabra no solo sobre pensando en esa idea del silencio ¿no? de la potencia del silencio que has bueno compartido tal vez pensando en ciertas obras de artistas pero también me gustaría estirarlo a pensar también cuál sería digamos un silencio de la curaduría o silencio del museo o silencio ¿no? como de qué manera puedo operar también como estrategia posible en esa tensión ¿no? no sé si lo están yo creo que es algo que sí hay que seguir hay varias prácticas y es algo que hay que seguir trabajando para mí dentro de la curaduría uno de los problemas mayores es la lógica explicativa ¿no? y cuando pensás a comunidades con las que no te relacionas por ejemplo o ves o tenés esta porque tampoco soluciona entonces tener a un curador de la comunidad eso tampoco es la solución como tal ¿no? no es un problema de representación entonces yo creo que con museos y con exposiciones es eso es tal vez abandonar un poco esta especie de mesianismo curatorial ¿no? y también abandonar la idea de lo que también lo platicamos lo crítico el lenguaje crítico se ha convertido en el lenguaje del opresor ¿no? o sea en el mundo del arte ¿no? también obvio que no tenemos otra cosa si no es el lenguaje crítico pero en la práctica curatorial y museística pareciera que no puedes abandonar eso sin articular agencia que para articular algún tipo de agencia política necesitas un lenguaje crítico y el lenguaje crítico se ha convertido en muchos casos en cosmético entonces por ahí también creo que habría otra otra movida ¿no? desde la curaduría no sé pienso como en las historias ¿no? o en la poesía misma ¿no? o en el sonido ¿no? como para pensar lo curatorial y para hacer curaduría ¿verdad? que pueden tal vez jugar eso o en la poesía ¿no? o en la poesía ¿no? o en la poesía